¡Hey, hey! Amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos la nueva Jeep Compass que, bueno, realmente no es tan nueva porque es el facelift de la segunda generación pero sí trae un nuevo interior y sobre todo trae un nuevo motor que en este caso es turbo así que vamos a conocerla empecemos a hablar por el frente pero, bueno, este creo que no es el ambiente para un Jeep y listo, este sí es el ambiente ideal para venir a grabar un Jeep estamos en la Compass, como ya les había dicho y sí, esta versión es un poco más citadina que un Wrangler, que una gran Cherokee pero también tiene buenas capacidades off-road hablando un poco del diseño, tenemos esta nueva parrilla con las 7 tomas de aire de los Jeeps es bastante clásica otro detalle es que acá las exploradoras están un poco más arriba son totalmente LED, las luces también cambiaron un poco, ahora son tecnología LED y tenemos todo este labio de acá en color negro esas son pues las diferencias que tenemos al frente pasando a los lados tenemos este nuevo diseño de rines que son mucho más bonitos, mucho más deportivos son rines de 18 pulgadas y ya que estamos acá abajo, hablemos de los ángulos acá el ángulo de entrada es de 21 grados el ventral es de 20.5 y el de salida, el de la parte de atrás es de 30 grados o sea, su mejor cota en temas off-road ya que estamos acá atrás, hablemos del diseño lo primero es que tenemos acá estos stops que son un poco oscurecidos son bien similares a la generación pasada pero tienen ahí sus detallitos acá abajo tenemos el tema de la luz antiniebla trasera en esta parte derecha tenemos el Longitude que es de la versión que estamos probando es la única versión que llegará a Colombia y una cosa interesante es este T270 que hace referencia al torque del motor y ahorita entramos a hablar más de eso viendo el tema del baúl tenemos acá un espacio total de 460 litros es un espacio bastante aprovechable acá tenemos unos pequeños ganchos una toma de corriente de 12 voltios luz ámbar y lo que me gusta es que acá abajo tenemos una llanta de repuesto de tamaño completo y no solo es el tamaño completo sino que tenemos el mismo ring que tenemos en las llantas exteriores eso es la verdad es la primera vez que lo veo en un carro de prueba está bastante bien y un detalle curioso es que acá tenemos el Loguito Jeep y los que son un poquito conocedores de la... sabrán que todos los carros de Jeep siempre traen como esos Loguitos Jeeps escondidos acá tenemos uno acá en esta parte tenemos el otro y ya ahorita les muestro los demás y vamos a verla por dentro bueno, acá en el interior lo primero es que es un diseño totalmente nuevo tenemos este nuevo volante que es más bonito que el de la generación pasada es un volante grueso que tenemos acá dos levas de cambio tras el volante y los clásicos controles de radio tras el volante que son muy comunes en los carros del grupo Stellantis que aquí a Colombia ya no son SKBAR-G sino ahora llegan bajo la importación de ASTAR una marca nueva en Colombia el tablero que tenemos es la mitad análogo la mitad digital tenemos los dos relojes clásicos de tacómetro a la izquierda velocímetro a la derecha y al centro tenemos una pantalla bastante grande con mucha información esa información la vamos a poder cambiar entre la velocidad, consumos información de presión de neumáticos de viajes la verdad la información es bastante completa y una cosa interesante es que el tema de la presión de llantas es independiente a cada una de las ruedas no solo nos va a mostrar la alerta sino nos va a decir qué llanta es la que está bajita pasando al centro tenemos esta nueva pantalla con el nuevo sistema U-Connect es un sistema bien interesante que es bastante clásico es totalmente táctil y algo interesante es que tenemos conexión con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica acá en esta parte tenemos Autostar Stop tenemos para quitar o prender el control de tracción las estacionarias o direccionales y el control de los sensores de parqueo más abajo tenemos los vents acá en esta parte central tenemos los controles de aire acondicionado que para esta versión son de dos zonas automático y a los lados tenemos a la izquierda el control de volumen y a la derecha el control de las emisoras y otro easter egg que tiene esta camioneta es que acá abajo tenemos un baúl secreto se podría decir donde podemos meter alguna que otra cosita y no bajarla a la vista de todos y la verdad es que nadie se daría cuenta que tenemos algo ahí ambas sillas son de accionamiento totalmente manual ahora sí, vamos atrás bueno, empecemos por la iluminación que tenemos acá una ventana grande un techo panorámico bastante grande que tiene la función de sound roof hacia la mitad entonces acá por oscuridad o por claustrofobia nadie va a sufrir esta sí ya está en mi posición de manejo y vean tengo espacio suficiente como tres manos de espacio y para cabeza acá también si me siento derecho sí tengo tres deditos pero pues la verdad no voy para nada incómodo en esta consola central tenemos dos salidas de aire acondicionado con su regulador un puerto USB tipo A y acá abajo tenemos una salida de corriente de 12 voltios de las tradicionales en el centro tenemos dos portavasos aquí también con un pequeño espacio para dejarte pronto el celular o alguna otra cosita pequeña y lo que me gusta en esta camioneta es que vean si yo me siento acá en esta plaza no voy a quedar incómodo porque generalmente en las camionetas y en los carros hatchback tenemos que la la plaza de la mitad está un poco más levantada para el túnel de transmisión y para el tanque de combustible bueno, para muchas cosas y acá tenemos que estar al mismo nivel que las otras plazas y el túnel de transmisión es bastante bajo entonces acá la verdad cinco adultos si no son tan gorditos pueden ir bastante cómodos detrás de las sillas tenemos revisteros y ya eso es prácticamente todo lo que tenemos acá siguiendo con los easter eggs acá tenemos uno el tercer jeep que vemos la idea bueno vamos a encontrarlos todos y se los vamos a ir mostrando ahora sí continuamos con el motor el motor de esta actualización de la compas es bien interesante lo primero es que no tenemos pues el capón neumático si no lo tenemos todavía con varilla no tenemos el amortiguador realmente y lo segundo es que acá tenemos la descripción turbo eso quiere decir que el compas también sufrió el downsizing eso quiere decir que el compas también sufrió el downsizing donde pasamos del motor 2.4 a un motor 1.3 turbo que genera 173 caballos de fuerza y como vemos en la parte trasera 270 Nm de torque esta parte mecánica está acoplada a una caja automática de 6 velocidades y tracción al eje delantero bueno acá siguiendo con los easter eggs acá en esta partecita no se ve muy bien pero tenemos una iguana acá va hasta el cuerpecito la cola y acá tenemos la cabecita de la iguana bueno la idea es encontrarlos todos ya llevamos creo que 5 si no estoy mal y el del panorámico este pues que si es un poco más clásico de todos los jeeps no siendo más vamos ahora a manejarla en cositas off road a ver que la encontramos de bueno y bueno ahora ya estamos manejando la nueva compas y lo primero que tengo que decir es que esta camioneta no tiene modos de manejo únicamente tiene el modo normal o la podemos pasar a modo secuencial con la caja de cambios y llevarla pues en modo manual pero el resto no tenemos modo off road o modo eco o modo sport no tenemos ningún modo y para pequeñas trochas ahorita estamos por acá cerca a Guatavita donde pues la mayor parte del terreno es destapado no es muy agresivo no es un off road de verdad sino simplemente son trochas la camioneta se desempeña bastante bien la altura al piso son casi 19 centímetros son libres al piso es una altura adecuada no va a ser la misma altura que tiene un Runmiler obviamente pero para este tipo de situaciones para una que otra salida afuera del terreno va a estar la verdad bastante bien el tema del motor turbo funciona bien es un motor que entrega la potencia bueno el torque desde poco menos de 2000 revoluciones entonces está bien si va a haber casos en que le haga falta potencia y si va a haber casos en que le haga falta el tema de la tracción 4x4 pero lo que les digo el que compre una camioneta de estas no está comprando una camioneta de trocha pura sino está comprando una camioneta citadina que le sirva para salir fuera del terreno una que otra vez lo que me ha gustado bastante es uno el tema del interior que es un interior bastante bonito agradable todo es relativamente fácil de usar fácil de manipular la pantalla al centro tiene muy buena información siguiendo con el tema de manejo tenemos la suspensión que es una suspensión bastante cómoda donde en carretera no vamos a sentir una suspensión demasiado blanda y aquí en trocha con pequeños huequitos altibajos y demás no vamos a tener una suspensión muy dura es una suspensión que está ajustada perfectamente en la parte trasera también se siente bastante bien el tema de los rines que sean de 18 pulgadas va a estar bien para el tema de que pues esta camioneta va a ser más pensada hacia ciudad entonces va a estar bastante bien dan muy buena estabilidad y aquí en trocha no es un rim ya muy grande que va a sufrir si uno ya quiere esta camioneta para mucha más trocha pues sería cambiarle llantas y rines porque tenemos unas llantas Pirelli Scorpion All Season que son llantas mixtas pero pues son más enfocadas hacia la calle bueno pasemos ahora a hablar un poco de lo que es tener una Compass en ciudad que es pues el ambiente del 95% del tiempo de este carro lo primero es bueno que tenemos asistencias como auto hold auto start stop sensores en la parte trasera una cámara reversa con una resolución buena en la noche si baja un poco la calidad pero pues nada de que preocuparse lo que si nos vendría a hacer falta de pronto serían sensores en la parte de adelante el motor turbo funciona la verdad bastante bien es un motor que tiene buena potencia dependiendo el caso se le puede sentir un poco el tema del turbo lag pero pues en tráfico como estamos ahorita es una cosa que uno no se preocupa el consumo promedio que tenemos es de 10.5 kilómetros por litro es un consumo razonable un consumo bueno no es nada espectacular pero tampoco es un consumo excesivo está bastante bien y en general cualquier persona se puede sentir a gusto en esta camioneta que si a día de hoy cuesta 140 millones de pesos y por ejemplo no tenemos sensores de puntos ciegos en los espejos no tenemos seguridad activa tipo control crucer adaptativo frenado autónomo en caso de emergencia mantenimiento de carril nada de eso lo tenemos en esta compas el tema de que es un jeep y es tracción delantera pues sí pero por eso no deja de ser un jeep tiene buenas capacidades off-road no va a ser un wrangler no va a ser un gladiator no va a ser una gran cheroqui sino está enfocado es en ese público más citadino que quiere una camioneta compacta y mediana para todos los días y que quiere una camioneta también de fin de semana que puede llevar perfectamente una finca la ruta que hicimos ayer fue hasta gachetada por toda la no por la vía principal sino por toda la vía secundaria donde llegamos a paramos donde tuvimos subidas relativamente complicadas donde estuvo yo en todo momento y por ser tracción delantera no tuvo mayor inconveniente donde sí por cuestiones de llantas cuestiones un poco de terreno la llanta delantera patinaba pero pues seguía con el camino perfectamente llegamos hasta allá realmente es una camioneta práctica que algo muy bueno es que la segunda fila de asientos tiene un espacio la verdad de los mejores del segmento en baúl sí es cuestionable aunque es bastante amplio no por el tema de la bandeja de pronto tenemos un poco menos de espacio pero en general es una camioneta bastante práctica y que casi cualquier persona se puede sentir bien en ella y bueno ese fue el video con la Jeep Compass la nueva Jeep Compass Turbo recuerden que acá abajo van a poder encontrar todos los links a nuestras redes sociales para que nos sigan para que vean todo lo que hacemos y nada mi nombre es Federico y nos vemos en la próxima bye bye chau